En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y se orará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado el corazón de los fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que llegas por el mismo Espíritu, gocemos siempre de lo recto y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar con la tercera parte de la plática, la importancia del Padre en la familia cristiana. Vamos a considerar que educar es preparar para la vida. La educación de la persona humana, su elaboración, por decirlo así, es una empresa sumamente delicada, difícil y artística. Es el arte de las artes. Es un verdadero sacerdocio. Los padres son personas separadas, consagradas, dedicadas principalmente a esa obra de colaboración divina. Por eso la paternidad se asemeja a un sacerdocio. Y si en la educación, arte y sacerdocio requiere en el educador condiciones de artista y sacerdote. Es decir, almas desinteresadas, olvidadas de sí mismas, consagradas a un ideal. Y adoradoras y adoradoras y esclavas de ese ideal. Almas que vean lejos y sientan hondamente y quieran con querer de hierro. Esto solo da el amor y el amor paternal. El amor abnegado, el amor sacrificado, el amor crucificado. ¿Qué es amor divino? Por eso Quinet pide al educador que se esfuerce por realizar en sí un ideal de justicia y santidad. El famoso, el filósofo pagano quintiliano, exige que un varón santo, que sea un varón santo. Y añade, que sea un hombre de la más grande austeridad, siendo necesario que sea irreprensible y puro de todo vicio. Y el mismo filósofo enseña que los tiernos años de los niños deben ser cuidados por la santidad de los que les enseñan. Ahora preguntémonos, ¿los padres se habrán alguna vez interrogado con sinceridad y angustia? ¿Si tienen la santidad de vida que exige sus hijos para ser formados bien? ¿Cuántos hijos no son más que el monumento vivo a los vicios y defectos de sus padres? Miren padres, que esto es muy serio, ya que lamentablemente se vive demasiado distraídos y alejados espiritualmente de sus hijos. Es la riqueza de sus condiciones personales la que constituirá en ustedes la gran fuerza educadora. Los niños piensan mucho más de lo que ustedes sospechan. Ellos los observan y los juzgan. Si en realidad, sí, en realidad los juzgan. Si oyeran a los niños de nueve años en adelante cómo juzgan a sus padres, realmente se estremecerían. Ahora bien, cuando un padre es juzgado por su hijo, tendrá el ascendente moral y espiritual para ser educador. Esto quiere decir que ese niño vivirá completamente huérfano de padre. ¿Cuántos niños y niñas viven en esa orfandad en que los sumen ustedes padres por su incuria en la formación de su carácter? Un padre no debe de brillar ante sus hijos hipócritamente, sino sincera y lealmente, como el modelo de los hombres. Si así no fuera, ¿qué derecho tiene de hablar? Y si le falta el derecho de hablar, es porque carece de autoridad moral. ¿Qué significa en la vida de sus hijos? No siempre las madres pueden llenar el vacío que dejan ustedes padres. Consideramos también en esta plática, como los padres aún, consideramos padres que aún están a tiempo. No todo está perdido. Algunos de ustedes se estarán diciendo, ya es demasiado tarde. Y le respondemos que no. Si se aprecian de ser hombres de voluntad, su inteligencia les señalará el camino. Y su amor a los hijos les dará fuerzas. Su sentido de la responsabilidad les hará cargar con decisión de su cruz de corrección personal. Y llegarán a obtener, por su propia reforma, la reforma de sus hijos. En lo cual consiste toda educación. ¿Y cuáles son, pues, esas cualidades que debe de adquirir un padre? Me preguntarán. La educación, como la redención de las almas, es una obra de larga paciencia. Es una obra larga y paciente. Las transformaciones de las almas son lentas. Instruir incansablemente. Alentar invariablemente. Consolar continuamente. Y perseverar infatigablemente. Para ello, necesitarán una gran paciencia y dominio de sí mismo. Por eso repetía San Pablo. Os es necesaria la paciencia. Y el aposo Santiago, a la paciencia le corresponde la perfección de la obra. La paciencia y el dominio de sí mismo constituyen una de las metas que necesariamente debe de conquistar quien pretenda ser educador. No podrá dominar a nadie que no sea dominado a sí mismo. La paciencia es el dominio de sí mismo. Y el dominio de sí mismo es lo que distingue al hombre del bruto. Y en verdad, nadie puede llamarse hombre si no sabe ejercitarse en ese dominio, que es la raíz de todas las virtudes. Ya Plutarco aconsejaba a Trajano hacer que tu gobierno comience en tu pecho y poniendo el cimiento de él en el dominio de sus propias pasiones. Es por eso que en la educación se necesita esta virtud. O mejor, un conjunto de virtudes. Pues el niño es un tremendo discutidor de las órdenes que recibe y de las correcciones que se hacen. Por eso es necesario, al intervenir en su vida, hacerlo de tal modo que él no pueda excusarse en su interior, atribuyendo la corrección no a la verdad de su equivocación, sino al ímpetu de su pasión. Contra todo lo que venimos diciendo, becan los padres de temperamento iracundo, que son siempre en su casa unos volcanes hirvientes. Cruzan el cielo del hogar, continuamente rayos y centellas, y resuena siempre el rumor del trueno. Ya el poeta Horacio decía, la ira es un furor breve. Es una repentina tempestad del alma, es una repentina tempestad del alma, que lleva al hombre a la locura, y es indicio del hombre débil, y arrastra siempre actos y nobles. Manzoni decía, allí donde siembra la ira, el arrepentimiento recoge. Los padres, que no saben dominar su temperamento, son causa de una vida desgraciada, para con sus hijos, para sus hijos, y degeneran sus caracteres, y les impiden gozar, de los razonables goces de la vida. Aquí estamos hablando del papá y de la mamá, no solamente del padre. Por eso la Sagrada Escritura nos advierte, no seas pronto a la ira, porque estás solo anida en el seno del necio. Por lo mismo, no sean regañones e intolerantes, no sean tercos en resistirse, a escuchar los motivos y excusas razonables de sus hijos, y no teman prudentemente reconocer sus errores, cuando hayan procedido con precipitación. No sean de los que no perdonan nunca, sobre todo, cuando el perdonar no trae consecuencias perniciosas, para la misma educación, o cuando las faltas son causadas, por la sola ligereza infantil. No sean de los que están siempre descontentos, malhumorados, que no abren la boca, sino para decir palabras descorteses, violentas, desagradables, amenazadoras. Los que más amenazan, son los que tienen menos autoridad. No demuestren a sus hijos una prevención continua, ni los interpreten siempre mal, pero sobre todo eviten el primer ímpetu, y los arrebatos de genio, que como los tormentas, hacen mucho ruido, lo arreinan todo, y no dejan en pos de sí, beneficio alguno. Es importante considerar, para aquellos padres, que tuvieron la desdicha, de tener padres alcohólicos, machistas, prepotentes, que no deben de juzgarlos, que no deben de juzgarlos, porque simplemente ellos hicieron lo mismo que sus padres hicieron, siguiendo esos códigos negativos. pero ustedes padres, pero ustedes padres, tienen esta gran oportunidad, que les da Dios de cuestionar a sus padres, más no juzgarlos, y no hacer lo mismo que sus padres hicieron. además, es necesaria la prudencia, esa virtud que enseña al hombre a hacerlo todo de manera en lugar y tiempo conveniente, cuyas cualidades principales son la circunspección y la cautela, saber consultar y saber juzgar bien sus efectos. En virtud de la prudencia, esta virtud de la prudencia exige docilidad, para aprovecharse de las luces de otros. Los hombres tienen un orgullo prepotente, que no les permite reconocerse capaces de error. Fácilmente se creen infalibles, y son tercos en sus errores. Para ser prudentes, es necesario poseer docilidad del alma, a lo cual se agregará la habilidad, para facilitar la ejecución de los proyectos. ¿Cuántas veces los mismos niños harían las cosas mejor, si ciertos padres no se entrometieran en ellas? Pero se requiere además circunspección, para someter a examen lo concebido. Ya que vivimos demasiado de impresiones, y por lo mismo reaccionamos siempre temperamentalmente, eso nos hace caer en frecuencia e imprudencias, cuando no en gravísimos errores. Hasta aquí hemos terminado esta parte, esta tercera parte de esta plática, la importancia del Padre en la familia cristiana. Demos gracias a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.